Luego de las elecciones en Nayarit, Coahuila, Veracruz, el Estado de México, quedó una sensación de insatisfacción, de farsa. La gente no confía en los organismos electorales. El caso particular del INE, que de acuerdo a una encuesta de ayer de reforma, tiene menos credibilidad que el anterior IFE. Al final de cuentas, siguen siendo instrumentos al servicio del régimen antidemocrático. Los consejeros del INE viven en una especie de enajenación. Se creen autónomos, rectos, jueces, independientes, cuando en realidad están al servicio del régimen corrupto. Ese es su papel, para eso les pagan. Es alentador al mismo tiempo, que la gente no pierda la fe en las elecciones. A pesar del árbitro, la gente sigue pensando que vamos a triunfar en el 2018. Qué bien que se tenga esa idea, que no se pierda la fe, que no se pierdan las esperanzas. Sí se puede ganarle al régimen corrupto, a pesar de que tienen el control de los organismos electorales. Depende de que haya mucho más participación de la que ha habido. Que ganemos con un amplio margen, como se dice en el béisbol, por paliza, para que de esta manera no tengan ninguna posibilidad de maniobra. En la actualidad, la maestra Delfina, en el caso del Estado de México, gana con un porcentaje considerable, pero fue mucha la acción del régimen para comprar votos, para rellenar urnas, todo lo que no vieron los del INE. Hay cosas que no se saben, pero estuvieron entregándonos, y eso no sólo a Morena, sino a todos los partidos, los nombramientos de representantes de Casillas hasta un día antes de la elección, porque se les cayó el sistema. Una ineficiencia total. Pero no sólo es un problema técnico, es un problema político. Se hicieron de la vista gorda ante la operación que dirigió Peña desde Los Pinos para imponer a su primo. Ahora les va a tocar a ellos dar un informe sobre el gasto de campaña a los del INE. Vamos a esperar a ver qué van a resolver. Ellos pueden dar un dictamen explicando lo que sucedió realmente, no falsificando los datos, sino acusando de intervención ilegal a Peña, al gobierno federal, a las instituciones estatales, y de esta manera exigir la limpieza del proceso electoral en el Estado de México. De todas maneras, nuestro movimiento sigue avanzando. En la encuesta de ayer del Reforma, casi el 60% de los ciudadanos piensa que se le va a ganar al PRI en el 2018. Que viva la esperanza del pueblo de México.